Amigos de Artismx, estamos muy contentos, encontramos aquí a Meme y sabemos de su gaje como productor y obviamente como músico ¿Cómo ves el lanzamiento de Pro Tools 10? ¿Qué implica para los músicos este lanzamiento o conocer nuevas herramientas? Pues primero que hay que gastar más dinero, como siempre, pero en teoría es para que la música o lo que grabes, lo que registres tenga más calidad Es lo que a grosso modo entendí, tienes mucho más herramientas para editar, para hacértelo más fácil Y bueno, si lo que esto genera, como lo que pienso los softwares, en este caso como Pro Tools, han ayudado a que la música se pueda registrar No necesariamente en un estudio profesional y con buena calidad y cada vez con mejor calidad Pues entonces espero que así sea y que siga funcionando De todas maneras, tarde o temprano uno llega, digamos, entres rápido a esta tecnología o te demores, tarde o temprano te alcanza y tendrás que cambiar Pero bueno, obviamente la tecnología siempre está evolucionando y bueno, parece atractivo todo lo nuevo que ofrece Espero que realmente la diferencia sea notable en cuanto al audio sobre todo Que es lo importante para un músico, ¿no? Pues sí, y digo, hasta ahora dijeron que no tiene muchas, o no han integrado cosas nuevas de instrumentos y demás Para los que les interesa esa parte, ¿no? Pero, repito, parece que la parte del audio es lo que ha mejorado Perfecto, oye, pues agradezco muchísimo tu tiempo, ojalá estemos en futuras oportunidades para platicar más a fondo Y bueno, pues agradecemos mucho a nuestros amigos, para nuestros amigos de Artis.mx Gracias a ustedes